Vos que tenés la vía, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo, tirar en la noria, moliendo una cosa, que llaman verdad, contame una historia, distinta de todas, un lindo balurdo, que invité a soñar, quítame esta mufa, de verme por dentro, y este olor a muerte, de mi soledad, contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce, de un mundo querido, soñado y mejor, abrime una puerta, por donde se escape, la fiebre del alma, que huele a dolor, contame una historia, Vos que sos mi hermano, volcame la curva, que me haga sentir, que aunque el mundo siga, girando a los tundos, aún vale la pena, jugarse y vivir. Pa, dime que existen, amigos, derechos, mujeres enteras, que saben querer, y tipos con tela, que se abren el pecho, si ven que la vida, se puso en el río. Contame la justa, de un lecho de rosas, estoy tan cansado, de andar por andar, contame una historia, con gusto a otra cosa, y en la piel del alma, ponerme un disfraz. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce, de un mundo querido, soñado y mejor, abrime una puerta, por donde se escape, la fiebre del alma, que huele a dolor, contame una historia, Vos que sos mi hermano, volcame la curva, que me haga sentir, que aunque el mundo siga, y girando a los tundos, aún vale la pena, jugarse y vivir.